Hola nuevamente a todos los seguidores de Fútbol Gold TV El día de hoy les traemos un nuevo video informativo Pero no sin antes preguntarles ¿A qué edad les empezó a gustar el fútbol? Queremos saber Sin más preámbulo, iniciemos con la información Atalanta inicia su camino en Champions Con el objetivo de revalidar su pasada actuación Dio inicio una nueva temporada de la UEFA Champions League Y este miércoles 21 de octubre se completará la primera fecha de la fase de grupos En la cual volverá a entrar en acción el Atalanta de Bérgamo Que fue junto a Leipzig la revelación de la temporada anterior El conjunto de la diosa con los colombianos Duván Zapata, Luis Fernando Muriel y Johan Mojica Esperan revalidar la buena imagen que dejó el anterior torneo Visitando al Midgilland de Dinamarca Por otra parte, el Atlético de Madrid Visita el miércoles al Bayern Múnich Vigente campeón de la Champions En uno de los partidos estrella de la primera jornada del torneo continental Los rojiblancos que todavía no conocen la derrota en el campeonato español En este inicio de temporada Esperan prolongar la racha frente al equipo que arrasó en Europa la pasada temporada El Atlético acude a la Alianz Arena con la baja del lesionado Diego Costa Lo que deja el ataque colchonero en manos del uruguayo Luis Suárez Y el joven portugués Joao Félix El equipo madrileño tendrá que ser muy sólido en defensa Para parar a la pareja formada por Robert Lewandowski y Thomas Müller Que han empezado la temporada en plena forma Entre los dos llevan 10 goles y 7 asistencias en 4 partidos en el campeonato alemán Este primer partido es una gran atracción Será un partido de iguales Dijo este martes el entrenador del Bayern Hans Silfolik Atlético y Bayern apuntan a las dos primeras plazas del grupo A Donde también están el Salzburgo austriaco y el Lokomotiv de Moscú Que se enfrentan en el otro encuentro de la llave En el grupo B el Real Madrid recibió al Shakhtar Donetsk En busca de una victoria balsámica tras su derrota contra el recién ascendido Cádiz El sábado en Liga Pensamos que hicimos un mal partido Tenemos una oportunidad para cambiar esto mañana Dijo este martes el técnico Zinedine Zidane El equipo merengue recibió a uno de los rivales más débiles de la llave Con la baja del joven centrocampista noruego Martin Odegaard Y la duda de su capitán Sergio Ramos con problemas en la rodilla Veremos mañana pero hoy no ha podido entrenar con normalidad Afirmó el técnico merengue mirando a un rival que llega también lastrado por las bajas Tras haber sufrido hasta 10 afectados Con la mayoría ya recuperados El Shakhtar intentará dar la sorpresa en el pequeño estadio Alfredo Di Stefano En la ciudad deportiva del Real Madrid En el otro encuentro de la llave el Inter de Milán italiano Se enfrentará al Borussia Mönchengladbach alemán El Manchester City recibirá el miércoles a Loporto en un grupo C muy apretado En el que también están incluidos el Marsella y el Olympiacos Que se enfrentan en el otro partido El técnico Pep Guardiola inicia con el City un nuevo asalto a una Copa de Europa Que les esquiva desde que abandonara el Barcelona Sin embargo Guardiola prefiere ir paso a paso Solo es el primer partido El primer paso Estamos muy lejos de pensar en objetivos mayores Matizó En el grupo D el Ajax de Amsterdam Recibirá el miércoles a Liverpool Mientras que el Atalanta italiano Una de las revelaciones el año pasado Se medirá al Middjiland danés ¿Y ustedes? ¿Cómo creen que queden estos partidos? ¿Cuál es su predicción? Díganos en los comentarios Los únicos que en Europa Marcaron más que James Rodríguez y Calvert-Lewin A esta altura de la temporada Y con la extraña medida que incluye la diferente cantidad de partidos Que se tienen entre una liga y otra James Rodríguez y Calvert-Lewin Hacen parte de un importante ranking de goles Teniendo en cuenta solo las 5 ligas top de Europa Alemania, España, Italia, Francia e Inglaterra Hay una sola dupla atacante que marcó más que ellos Es la del Tottenham Hotspur Harry Kane y Heung-Min Son Han convertido 12 goles juntos en la Premier League El coreano hizo 7 y el inglés aportó 5 Entre James Rodríguez y Dominic Calvert-Lewin Hay 10 anotaciones El hombre de la selección Colombia ya anotó 3 veces en partidos de la liga inglesa Por su parte, el inglés suma 7 anotaciones Así que con 10 goles entre los dos James Rodríguez y Dominic Calvert-Lewin Ocupan el segundo lugar de una estadística Que tiene en cuenta las duplas de ataque más efectivas De las 5 ligas top de Europa Con esa misma cantidad de tantos Aparece la dupla de Bayern-Múnich Robert Lewandowski y Serge Gnabry Y la de Liverpool Mohamed Salah y Sadio Mane Según la estadística que compartió Grand Media Foot Dentro de ella hay que tener en cuenta Que James Rodríguez y Calvert-Lewin Ya tuvieron la oportunidad de jugar 5 partidos No sucede lo mismo con los atacantes de la Bundesliga O la Serie A Que apenas llevan 4 compromisos En casos de atacantes de la liga Ya hay alguno con 6 juegos Y los de la Ligue 1 tienen 7 Dubán Zapata entra al club De los 200 partidos en Serie A Dubán Zapata es experiencia italiana El delantero de la Atalanta Fue el goleador del equipo En la temporada 2018-2019 Con 23 goles Además hizo parte del 11 ideal de la Serie A En la 2019-2020 Una lesión no le permitió brillar de igual manera Y en esta última temporada Ya lleva un gol en 4 partidos Su objetivo principal Luego de ser revelación en el campeonato Es pelear con los grandes del liderato El atacante suma un nuevo récord en Italia Luego del partido con Napoli En donde el Atalanta cayó goleado 4 por 1 Dubán llegó a la cifra de 200 partidos en la Serie A Repartidos en 4 equipos durante 9 temporadas Zapata hace parte del top 5 de los jugadores colombianos con más encuentros en Italia El líder es Iván Ramiro Córdoba Quien disputó 324 partidos con el Inter de Milán en 13 temporadas Le sigue en el vigente Cristian Zapata con 300 partidos Su reto es lograr 25 partidos esta temporada Para convertirse en el colombiano con más partidos Hasta el momento suma tan solo un encuentro Luego está Juan Guillermo Cuadrado con 271 encuentros Repartidos en Udinese, Leche, Fiorentina y Juventus Después está Luis Fernando Muriel con 222 encuentros El delantero lleva 10 temporadas en el fútbol italiano El top 5 lo cierra Dubán Zapata con 200 partidos